En este video amigos vamos a sortear pares que van a ver a continuación para participar, ya saben, comentario y like Yo me encargo del envío y aquí les dejo el ganador del anterior sorteo, empecemos Bueno amigos, ¿cómo están? El día de hoy amigos, estoy un poco enfermo porque estoy a punto de resfriarme, así que si suena raro, perdón Pero amigos, el día de hoy compramos todos los tenis de Aliexpress, modelos rarísimos de Jordan Compramos prácticamente de todo A ver, no me llegó todo lo que pedí, pero amigos, va a haber un gran video Porque llegaron varios pares amigos, así que vamos a empezar Y amigos, vamos a empezar por la caja más grande, quiero que vean No sé si ya se los mostré al principio, pero vean, me voy a agachar Para que vean eso, amigos, primer par que nos llega Observen, vean la caja, no sé si vayan a adivinar de qué par se trata Amigos, es una caja gigante, este es el primer par de tenis que compramos a un super precio Porque ojo, según estuve leyendo, hay una nueva calidad que se llama P.K.A. o algo así raro Que se supone que es la calidad más top que existe en el mundo, amigos Nada de todo lo que conocen se acerca a la famosísima calidad Se supone que es exactamente idéntico al OG, amigos Así que, será, no lo sé Vamos a destaparlo y vamos a ver si es real lo que dice la publicación Así que, así nos llegó el empaque en esta caja Esta es la caja del calzado, así que amigos, ahí tapamos obviamente mi dirección Y vamos a destaparla para que ustedes puedan ver el primer par del que se trata Evidentemente yo sí sé de qué par vamos a abrir aquí Lo van a adivinar, bueno, lo van a ver, pero antes de eso Adivinen amigos, de qué par creen que se trate Así que, chan, 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 chan Creo que con la caja se van a dar cuenta de todo, amigos 3, 2, 1 Ya vieron ahí, oh, justo viene del lado del logo Amigos, lo que tenemos aquí son las botas de Astro Boy Las logramos conseguir con los chinos En su famosísima calidad atascadísima Y a un precio extremadamente bajo O sea, real, conseguimos cosas muy, muy baratas Así que quiero que lo vean Destapamos, primero que nada destapamos Y lo que tendríamos, amigos, ya sería Ojo, mi dedo Ya sería la caja, amigos Viene en una caja extremadamente gigante este par de tenis Viene en una caja muy, muy grande Vean, la caja es totalmente color rojo Y, oh, viene con diurex a los costados Así que vamos a botar el diurex Ay, también está el diurex del otro lado Botamos el diurex, amigos Y con ustedes, las botas de Astro Boy, amigos 3, 2, 1 Las botas que hicieron mucho hype Vamos a ver qué calidad tienen Todavía no vienen, demonios A ver, vienen en una especie como de cubre polvos Vamos a sacar las botas Vean, es lo único que viene dentro de la caja La caja ya vendría vacía Así que, amigos Vamos a proceder a sacar la bota, amigos 3, 2, 1 Botas de Astro Boy, las famosísimas Vean, tan, 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 tan Oh, ¿qué es esto? No, amigos Vean esto Tenemos ahí las botas Las famosísimas botas Hechas por una marca que se llama Miss Sheep ¿Cómo se ven estas botas, amigos? Ahí les voy a dejar una foto para que vean Las más famosas creo que eran color rojo Estas que pedimos son color negro Porque, hermanos, hashtag Las vamos a usar con hype Ah, no es cierto Seguramente se las vamos a regalar A alguien que esté viendo este video Como todo lo que van a ver Lo vamos a regalar Voy a dejar esta bota de este lado Y, amigos, observen Son totalmente de plástico Así vienen las originales Literal Y en la parte de abajo Amigos, hasta eso no huele a plástico terrible La verdad es que no huele mal Observen la suela Viene con la marca, amigos Dicen Miss La suela, como pueden ver Tiene dibujo Esto quiere decir que la suela es antiderrapante Amigos, sí Aunque no lo crean Los que no estén familiarizados con este par Vean Viene hasta con sus plantillas y todo Según yo A ver, vamos a ver Debe de venir con dos partes En la parte de adentro Viene primero con este calzado Que es el que te pones Este es el calzado Que primero te tienes que poner Para entrar a la bota Es del mismo material Es como un foam Es del mismo material Del que hacen las crocs Básicamente Para que se den una idea Metes tu pie aquí Evidentemente primero pones la plantilla Porque la plantilla Observen cómo viene Es una plantilla que viene en color rojo No recuerdo qué talla los pedimos Pero la plantilla va dentro De este mini croc chiquito Y una vez que metas el pie ahí dentro Amigos Esto va dentro de nuestra bota Va a ir de esta manera Y ahorita lo vamos a meter Porque cuesta trabajo meterlo Así que ¿Qué les parece si nos las vamos a poner? Ojalá me quepan No sé qué talla es Aquí dice supuestamente Creo que son 6 o 7 y medio No estoy seguro Pero vamos a probarlos Más de cerca Amigos Quiero que le echen un vistazo A la calidad de las botas Para mí es un perfecto 10 de 10 En cuanto a calidad y materiales Sé que el foam Tanto de las botas Como de el pequeño croc Que lleva dentro Se ve raro Pero bueno En esta ocasión No me probé yo solo las botas Hermanos Mi hermana se probó las botas Una amiga se probó las botas Y hasta el final Acabé yo probándome las botas Y oh sorpresa Lo primero que me dijeron Cuando se las pusieron Amigos es que son Extremadamente cómodas Y yo no lo podía creer De verdad Porque a simple vista Se ven como unas botas Que son bastante raras La verdad es que No sé si pudiera yo salir Con esto a la calle Y lo digo porque Se sentiría bastante extraño Además por mi estatura Yo mido casi un 80 Amigos Y por mi estatura Me veo raro Con este tipo de botas Saben Además me apretaban Muchísimo De verdad Después me las puse yo Para correr Y para calarlas Amigos A ver que tal estaban Vean mi experiencia Es que si me cubro la pata Wey Si Si me cubro la pata Wey Te digo que Ah pero me aprieta machine Bueno por lo menos Sentiste el placer De sentir el pie El placer Uy La calidad y la comodidad Amigos Para mi era un perfecto 10 de 10 Por desgracia Era un número reducido Y decía 8 US Que sería como 6 mexicano Y yo soy 7, 7 y medio Pero son una delicia En general No me quedaron Pero estaban increíbles Así que amigos Vamos con el siguiente par Observen nada más Lo que tenemos aquí Este no viene tan bien empacado Pero vaya cosa Como pueden observar Aquí tenemos el siguiente par Este viene así tal cual Como lo están observando Ahí evidentemente Tapamos mi dirección también Y amigos Procederemos a tapar el par Esto que pedimos aquí Se trata de un Jordan 1 De la calidad Se supone De la famosísima nueva calidad Que está saliendo Que es PK Que son iguales a los OG Número 1 Viene con una bolsa de Nike Lo que aparentemente Se ve como una bolsa Que dice Nike La cual vamos a romper Porque no nos interesa amigos Lo que nos interesa Es ver el par Vean Lo sacamos del empaque Y tenemos ahí su bolsa Que dice Ah vean Viene una Viene la bolsita así Vean Quiero que vean esta chulada No manchen amigos Vean Viene con extra laces Vienen dos pares A ver No recuerdo la talla Que los pedimos Según yo No los pido a mi talla Estos que tenemos aquí Pues si Parecen ser como mi talla Que bonitos están Número 1 Quiero que observen Quiero que observen amigos La calidad Es un Jordan 1 Pero como satinado Eso que tenemos aquí Es tela Y lo negro ya sería Como color piel Como pueden observar amigos La forma del calzado Es prácticamente perfecta Ojito Algo que me gusta Es que nos pusieron extra laces Tenemos laces blancos Y extra laces color rojo Algo que siempre me llama la atención Del calzado Es fijarnos Que no tenga el efecto tan mal O que se vean deformes Y estos amigos Vienen muy muy bien hecho Considero yo Que es de una calidad Bastante buena Algo que me llama la atención Es que ojo En la parte de adentro En la parte de adentro Trae estas cositas Para las cuales Permiten que el calzado No se deforme Eso me gusta Quiere decir que le pusieron Atención a El envío Inclusive Ojito Porque si viene con el Jumpman No me había dado cuenta Uh bien listo Ahí medio se alcanza a ver Pero de este lado amigos Tenemos un Jumpman Si no más adelante Se los dejo en una toma de detalle Aquí se alcanza a ver Perfecto que está Aquí en el cartón Aparte viene grabado el cartón Ojito ahí Porque son detalles Que cuentan bastante Algo que no me gustó Es que no vinieron con caja Yo pensé que iban a venir con caja amigos Y ojito Quiero que vean la punta del calzado Como pueden observar A ver si se alcanza a ver ahí Si no se los voy a dejar Más adelante Bueno La punta del calzado Viene bien O sea No se si esto sea piel Amigos Se los juro que no se Si sea piel Huele increíble Y tiene la textura Como de piel Tu le presionas con la mano Y se arruga Como si fuera piel La lengüeta viene Con una esponjosidad Considero normal Y en la parte interna También tenemos La etiqueta Amigos Que miedo Tenemos una etiqueta Con un QR El cual dice la talla Dice que son 7 y medio No se si venga reducido o no Pero Observenlo Creo que a simple vista Se alcanza a percibir La calidad de un gran par Vean eso Amigos Es una locura de par de tenis Seguramente se lo vamos a regalar a alguien Así que Vamos a probarnoslo Y vamos a ver la calidad de esto Y que tal se ven Cuando uno los pisa amigos Así que Vamos a probarlo también Amigos Observen tremendo Esto más a detalle Quiero que vean En la parte de los wings El logo de Jordan Tenemos un emblema Pero ojito Es metálico Igual que el original Como pueden observar Les dejo una textura Para que vean Como se arruga La piel del calzado Amigos La piel viene Con una sensación Bastante como suave No es una piel Como rígida O que se siente Terriblemente Dura Los detalles del calzado Vienen bastante cuidados Algo que me impresionó Bastante Es la etiqueta Que dice Nike Air Y la textura De la lengüeta Amigos Viene tal cual Como se lo podrían encontrar En un Jordan 1 Además Las etiquetas Traen su QR Traen la talla Vienen absolutamente Cuidados De cualquier lado Donde lo quieras ver Inclusive Algo que también Me llamó la atención Es la suela Amigos Algo común Que podemos ver En tenis De una calidad Terriblemente mala Es que Las estrellas Que siempre vienen En la punta Del Jordan 1 No están Como tan bien hechas La estrella Se ve como más gorda Y en este calzado Tenemos la estrella Prácticamente perfecta La suela Viene muy bien grabada O sea No hay detalle Que no se haya cuidado De este par Amigos Créanme Que es una genuina Locura Y ahora vamos a hablar De la comodidad A ver amigos Algo que se caracteriza En un Jordan 1 No es precisamente La comodidad No importa Que te lo compres OG o no Amigos El Jordan 1 No es cómodo Y este que tenemos aquí No es la excepción Trae exactamente La misma comodidad De un Jordan 1 El hecho de que Los materiales Sean como suaves Y flexibles Hace que tenga Literal Exactamente La misma comodidad De un Jordan 1 OG amigos Así que No es nada Del otro mundo Está sorprendente La calidad Y todo eso Si pero Recuerden que Un Jordan 1 OG La neta Es que no es Tan cómodo Como te lo platican Pero amigos Se ven increíbles Se ven on fire Se los juro El calzado es Para mi Un perfecto 10 de 10 Se siente delicioso Traerlo Pisándolo Se siente Una verdadera locura Yo lo amé Totalmente Y amigos Vamos con el siguiente par Ya lo tengo aquí En mi mano Vean A ver Aquí lo raro Es el tamaño Del par No se Vean eso amigos Es un par Bastante pequeño El cual Viene de esta manera Empaquetado Y vamos a sacarlo Este par Si no estoy seguro De cual sea Porque amigos Los tenis los pedimos Hace 80 mil años Y no nos llegaron todos Estoy destapando literal Me tuve que esperar A que llegaran La mayoría de tenis Para hacer este video Literal Así que amigos No tengo ni idea De que par Sea este Pero vamos a destaparlo Uy ya creo que ya sé Cuál es Ya lo alcancé A ver Uy amigos Vean esto A ver si no corto La agujeta Si queréis Amigos Con ustedes Vean Vean nada más Tenemos un Jordan Uno dunk Un Jordan Uno dunk Oye esa babosada Tenemos unos dunk Si no me equivoco Vean Así es como los mandan Estos A ver ahorita Les voy a decir La calidad Vean Vienen un poquito Aplastadones Pero la suela Está intacta Amigos Así que vean Observen amigos La suela está intacta Quiere decir que si Se trata de un par Totalmente nuevo Y ojito A ver Algo que me llama Mucho la atención En las fábricas Amigos Es que les llegan A poner Estas como Estas como stripes Estas cositas Con un distintivo Que dice No tengo idea Vamos a ver Si lo podemos Escanear con el celular Y ver que significa Pero observen También es un par Que está muy muy bien hecho De hecho A ver este si está Un poquito aplastado Pero no creo para nada Que se trate de un mal par Observen la forma Amigos La forma del par Es perfecto No podemos observar La punta Como de aladino Para arriba O el efecto bolillo Que es cuando el calzado Viene apretado O viene extremadamente gordo Vean Ah bueno Aquí viene un poco apachurrado Pero amigos Paquetería los mandó Medio raro Los mandó así Creo que este viene mejor Así que vamos a hacer Ah bueno Este si se ve medio raro Ah no Creo que no Solo viene aplastadito Pero amigos Observen El calzado no tiene El efecto tan mal Las costuras Vienen de bastante buena calidad Como pueden ver Ahí dice Nike Aquí tenemos los pespuntes Típicos de un donk Y vean Le damos vuelta al calzado Para que puedan observar Esta tremenda calidad Amigos También nos salió Barabara Lo más que evidentemente Es una talla pequeña Como pueden observar Inclusive la lengüeta Que dice Nike Se mira bastante Bastante bien Y esta es la calidad Del calzado Amigos Están brutales Bueno Tienen un poco Este aroma tan característico De los pares Cuando no son OG Creo Créanme que este tipo de pares Que consigues en estas páginas Tienen un olor A pegamento Bien especial No se como describirlo No es algo Que puedas oler comúnmente Pero se ven perfectos Así que Vamos a probarlos No se si me vayan a quedar No creo Pero vamos a probarlos Y vamos a ver Cuál es la comodidad Y amigos Este par no se quedó atrás Como pueden observar También trae absolutamente Todas las etiquetas También trae su QR Viene totalmente Bien hecho el grabado De la etiqueta Y otra cosita Que me llamó bastante la atención O por lo menos A mi se me hizo raro Es que según Yo había pedido otro número Pero hermanos Nos llegó un número Que es como 3 y medio 4 Entonces este par No me lo pude probar Yo sin embargo Ahorita van a ver Si lo probó otra persona Lo único que Me sacó un poquito de onda Es este piquito Esta puntita Este corte Que se ve un poquito raro En la parte de la punta Del dunk En la piel color blanco Pero a ver Seamos realistas amigos Hay tenis dunk Que salen A cualquier tienda Invictus A cualquier lugar Donde los compren Y llegan a tener defectos Al dunk Yo siento que de repente En las fábricas Originales En las fábricas Cuando sacan un modelo OG También lo llegan A descuidar un poquitín Pero bueno Este que tenemos aquí Tiene las etiquetas Y los grabados Hermanos exactamente iguales Son una verdadera chulada Este dunk Que tenemos aquí ¿Cuál es la comodidad? Amigos Este par Como ya se los había mencionado No me lo pude probar yo Porque no era mi talla Se los probó mi hermana Y me dijo que La comodidad era buena Me dijo que era Un 9 de 10 Como pueden observar Los colores vienen Bastante cool Creo que el colorway De este dunk Que nos llegó Es una verdadera delicia Algo que noté raro Es que tal vez Las agujetas No eran de la mejor calidad Pero amigos Son las agujetas No pasa absolutamente nada Basta con que vayas A cualquier lugar A comprar Otras agujetas blancas Y listo Algo que también me gustó Es que ojito Una gran particularidad De todos los pares Que van a ver en este video O que ya vieron Es que la punta No se frunce De un calzado normal Ya ven que normalmente Cuando haces esta flexión La punta ya se empieza A arrugar Y se ve horrible Y esa arruga Ya es casi imposible Quitársela Pues a los tenis Que vieron en este video Amigos No les pasa absolutamente Nada de eso Por lo menos no En las primeras sesiones De uso Probablemente después En un futuro Eventualmente Esta arruga vaya a salir Pero quiere decir amigos Que esto que tenemos aquí Es calzado de buena calidad Porque no se fruncieron No se arrugaron No se hicieron feos Desde un inicio Cosa que si puede llegar A pasar en pares Oye amigos Así que este para mi Es un 9 de 10 Amigos vamos con el siguiente par Vean lo que tenemos aquí amigos Tenemos el siguiente par Vamos a proceder a destaparlo Hola a todos amigos Vamos a proceder a destapar el par amigos Para ver que tenemos aquí No manchen amigos Todo se ve brutal O sea en cuanto a calidad amigos Los tenis se ven brutales Sigamos destapando Viene con doble bolsa Doble protección Y 3, 2, 1 Y 3, 2, 1 amigos Observen nada más Tenemos un otro Yo otro par de Jordan 1 El cual también viene Vean eso amigos Es que no puedo creer Vean si al que se alcanza A apreciar perfecto La calidad de la piel Amigos la calidad de la piel Es perfecta Observen Observen La perfección de este par Está literal nuevo Vean Vean ahí como se arruga la piel Como se ve toda la textura Del calzado Observen en la parte trasera Amigos Es brutal Esto que tenemos aquí Observen Es un par hecho prácticamente A la perfección amigos Vean Vean la vista así La punta amigos Es simple y sencillamente Perfecta Se alcanza a percibir ahí Que cuando uno presiona la punta Hasta la piel se arruga Amigos No lo puedo creer A ver Estos tenis son un fucking 10 de 10 Se los juro La calidad está impresionante La calidad que se puede encontrar En ciertas páginas amigos Puede llegar a ser Simplemente impresionante Observen esto Observen el swoosh Como pueden observar Viene perfecto Inclusive el granulado De la piel blanca De este lado También se ve increíble Aquí los wings También se ven Bastante bien La calidad de la impresión De los wings amigos Es una fucking locura Y ni siquiera tiene este efecto Saben que pasa De repente Cuando uno compra en estas páginas Que el par viene Extremadamente ligero Y este no Literal Tengo un montón de modelos De Jordan 1 originales Amigos Les puedo jurar Que pesa literal Lo que pesa un Jordan 1 Hasta en cuanto a peso Se sienten bastante bien A esto hasta da miedo Amigos Se los juro Calidad 10 de 10 E inclusive Vean la calidad de la lengüeta Vean la calidad del bordado En la lengüeta Amigos Es una locura Y no puedo creer Lo que nos costó Este tipo de pares Wow Estoy de verdad Muy muy impresionado No tengo nada más Que decir amigos Que les parece Si vamos a probarnoslo Y vamos a ver La calidad de esto O sea La comodidad Perdón La calidad Es un fucking 10 de 10 Vean Amigos Se los juro Se alcanza a ver El cuadro perfecto Que es un par Literal Perfecto Hasta brilla O sea No lo puedo creer Amigos Que miedo tengo Vamos a probarlo Y amigos Quiero que observen La calidad De este otro par También está de terror La verdad es que No le veo detalle O imperfección alguna Me parece Que estos Podrían llegar a ser De estos pares Que llegan a StockX Que cuando tú los ves Y a menos que Tengas el OG Te das cuenta De que no son Porque hermanos Yo este no podría distinguirlo Es la realidad Siento que si alguien Me llegara a ofrecer Este par en Facebook O en alguna página Probablemente No sabría distinguir Si es o no es Porque la calidad Ya viene brutal O sea La comodidad Viene bien O sea Ya saben Lo que ya les repetí El Jordan 1 No es tan cómodo Pero este trae la comodidad Literal de un Jordan 1 Amigos Es una locura La calidad La textura de la piel Que tiene también Es una locura Literal Tú lo puedes presionar La piel con la mano Amigos Y la piel se corruga Literal No vienen plasticosos No vienen terriblemente feos Con el efecto tamal o deformes Amigos Este es un Jordan 1 Que literal Para mi parecer Viene perfecto Es un perfecto 10 de 10 En cuanto a estética Materiales Durabilidad Creo que es un par Que te va a durar un montón O sea No tengo No tengo tema Es un perfecto 10 de 10 También Una locura Díganme Que les pareció este video Amigos Que locura Lo que uno se puede encontrar En estas páginas Chinas Extrañas Si quieren ver más videos O si quieren que compro Otras cosas Tengo pensado hacer un video De gorras Amigos Las gorras También son una locura En estas páginas Así que Díganme aquí abajo En los comentarios ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Cuál parece más impresionante A su consideración? Y yo los estaré leyendo Nos vemos la siguiente semana Con otro hermoso video Amigos Aquí abajo Los voy a dejar dos videos Que sé que los van a amar O sea Los van a amar Así que vayan Váyanlos a ver Todos suscritos Y denle like a este video Para que me ayuden Y pueda yo seguir generando contenido Hasta la próxima amigos Chau chau